Música Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y estamos acá para hacer un nuevo video un nuevo video para todos ustedes, un nuevo video para el canal un nuevo video de la sección los 7 días de tu artista favorito estamos con el cuarto artista favorito la cuarta semana, el ganador de la cuarta semana es nuestro amigo Ye ahí tenemos a Ye que es el ganador de la cuarta semana y esto toda la semana, cada uno de los 7 temas porque haremos un tema por día, 7 días de lunes a domingo hoy es lunes, todos los temas van dedicados para mi amigo Aarón si, Aarón, todo esto va dedicado para vos, ¿por qué? porque gracias a vos conocí a Ye y gracias a vos ganó Ye porque sos quien lo ha votado primero, porque lo venís votando desde hace varios días y porque hay gente que apoyó tu votación porque vos apoyaste la votación de ellos entonces todo esto va dedicado para vos amigo Aarón F, mi querido amigo y va dedicado para todos los que han votado por mi amigo Ye que ya lo conocemos en el canal, hicimos algunos temas y obviamente que el primero que voy a reaccionar de él es el primero que yo reaccioné de Ye ¿por qué? porque me parece lo correcto por más que yo ya la haya reaccionado en el canal lo más correcto me parece que tenemos que empezar los 7 días de Ye con la primera que hemos hecho de él, con la que yo lo conocí y me pareció un fenómeno vale, con esa ¿de qué canción estamos hablando? estamos hablando de la canción Solo Se Trata de Prosperar es la canción número 6 del álbum Tiempo entonces arrancaremos con esa canción ahora en 2 segundos más vamos a pasar a la pantalla del vídeo y acá estamos gente, acá estamos ahí tenemos el logo de Ye bueno, el logo, una foto de ahí de Ye y nada, lo que digo, Solo Se Trata de Prosperar primer tema de los 7 temas que tendremos durante estos 7 días nos ponemos los cascos y para participar ya sabés vas a la pestaña de comunidad hay una foto en la que dice que el ganador fue Ye y que ya podés votar por la quinta semana vale, en esa foto tenés que dejar un mensaje diciendo cuál es tu artista favorito de quién querés que sea los 7 días la semana que viene no se pueden repetir ya pasó Dimash ya pasó solitario ya pasó Diana Ancudinova y ahora tenemos a Ye así que para la semana que viene ya podés empezar a votar en la pestaña de la comunidad acordate sin más nos vamos con la primera Solo Se Trata de Prosperar espectacular canción de nuestro amigo Ye dedicado para Aarón y para todos los que han votado por él vamos allá gente presten atención a la letra porque las letras de Ye son fenomenales sí, sí, estoy escuchando vale, me da igual que se encargue de seguridad sí, tres minutos, ¿ok? vale tenemos que lanzarlo ya macho es que va a explotar vale, venga, concentración, ¿eh? venga, fuerte vamos, ¿eh? vamos, que sale, vamos, eh, vamos gente, así en pequeñito para que no nos bloqueen los vídeos ahí vamos estoy buscando una razón para continuar tengo que sacar fuerzas de donde sea y que nada ni nadie lance mi esperanza al mar y estoy estoy buscando una razón para continuar tengo que ser el mejor y afronta cualquier obstáculo que en mi vida y ya tan solo me queda luchar no por supervivencia sino por orgullo las cosas que se van ya no vuelven siempre se pierden entre murmullos la vida es triste sin embargo sonrío a mí me enseñaron a combatir a anular y derrotar la tristeza desde que yo era un crío soy agradecido aunque me muestra algo frío yo sé que me cuesta sacar de dentro todo lo mío hace tiempo que cayó al vacío será por amor será por amar tal vez por amarte será que tengo que enamorarme hasta morir por ti y aún así acabaré por odiarte porque así son las cosas de esta vida y porque así funciona lo que nos dice la cabeza más tarde el corazón lo traiciona vivo buscando un porqué la única respuesta es una pregunta envía al cielo un socorro y me devolvió todas mis plagarias juntas mi musa se marchó un día y desde entonces no sé de ella te juro que prefiero la soledad antes que sufrir por la chica más bella no caería el olvido ebrio entre el licor de las botellas todos los sueños yacen rotos en el fondo de las estrellas y estoy buscando una razón para continuar tengo que sacar fuerzas de donde sea y que nada ni nadie lance mi esperanza al mar y estoy buscando una razón para continuar tengo que ser el mejor y afrontar cualquier obstáculo que en mi vida se pueda cruzar en la vida hay momentos preciosos también hay momentos precisos decisiones tan importantes como la decisión de tener un hijo dame cobijo entre tus brazos sé que me equivoco bastante pero a veces es fundamental para rectificar y seguir adelante es más importante respetar que la soberbia de cuando estás solo yo no quiero pedirte nada sabes tan solo quiero dártelo todo sé valorar el tiempo el llanto el cuanto duele de un ser humano esto no se paga con euros entiendes basta con un apretón de mano la gente se va para siempre yo aprovecho cada segundo porque quizás hoy sea presidente pero mañana solo un vagabundo entonces ¿qué coño me queda aparte de mi espada y mi escudo? si junto al amor con la amistad de amigos me quedan lo siento lo dudo yo caminé solo en el ayer y nunca necesité compañía unos buenos padres el mejor hermano y una abuela la que quería un cielo en el que antes creía un amor sincero al que no veía una vida corta dura y lóbrega la cual yo no conocía y estoy buscando una razón para continuar tengo que sacar fuerzas de donde sea y que nada ni nadie lance mi esperanza al mar y estoy buscando una razón para continuar tengo que ser el mejor y afrontar cualquier obstáculo que en mi vida se pueda cruzar ha pasado ya media vida y no encuentro salida la puerta se cierra y tu voz me intimida no soy inmortal no lo puedo evitar si dejé de reír para echarme a llorar siempre tuve motivos latidos heridas recuerdos partidos y un beso al olvido el sentido se fue con el viento impartido en el llanto sufrido por un ser querido todo se largó se marchó se acabó terminó la maldita esperanza yo aquí sin ti sin mí sintiendo el frío sobre la tardanza el pasado volvió y se llevó a mi futuro después se escondió y no estuve seguro la felicidad y la realidad en un mismo barco que jamás partirá tan solo soy las piedras del camino esas que tuercen mis topillos las mismas que discrimino no existe ningún regalo más grande que el mañana no pienso rendirme ahora toca salir de la cama y yo te demostraré que el fuego no siempre quemo si yo aprendí a sonreír es porque ya sentí las penas jamás dejes tu alma en manos de un desgraciado tal vez se pierda en el tiempo y quede presa en el pasado ¿sí? 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 ¿estás bien? la gente ¿qué gente? ¿estás bien macho o no? ¿qué pasa? nada, estás bien ¿seguro? ¿lo lanzamos? vamos, vamos venga, vamos los segundos fuera él se sale te ha colgado un loco qué bueno que es de unos minutos叫 la gente la gente la gente ¿por qué? ¿se dónde ¿sí? hasta ahí gente justo la saque cuando sacaron la fotito 5 segundos para 3 y lo tenemos ya disponible solo se trata de prosperar espectacular canción espectacular canción buscando una razón para continuar siempre gente siempre hay una razón para continuar solo tenemos que mirar dentro nuestro solo tenemos que mirar al que tenemos al lado por ejemplo yo a mi mujer y a mis hijos y eso es lo que hace que yo día a día me levante y continúe y también hacen que día a día me levante y continúe todos ustedes que me apoyan acá en el canal eso también es otra razón para continuar gente espectacular ye estoy muy contento pero muy contento que ye haya salido como artista en los 7 días de mi artista favorito ¿por qué? porque tiene letras espectaculares hay una canción que canta con Dante Dante es otro muchachín de por aquí que también es muy pero muy bueno y tienes canciones muy buenas vale la que ye hace con Dante la vamos a tener ¿cuándo? no sé pero en estos 7 días la vamos a tener también vamos a pasar a la pantalla principal y acá estamos gente acá estamos ahí lo tenemos a ye y nada lo que digo gente es un grande este muchacho es un grande hemos escuchado muchas canciones de él en los directos porque nuestro amigo Barón nos pide siempre alguna y como sabe mucho él de música muy buena le hacemos caso y lo ponemos y es un fenómeno ye los directos antes eran los sábados a la noche ahora son los domingos a las 8 de la noche de acá de España domingos 8 de la noche de acá de España tenemos los directos Mateando con Eli y Stoledo así que los espero el domingo que viene hoy es lunes falta todavía un montón es más el domingo vamos a tener la canción de ye la última la séptima antes del directo seguramente así que ya les diré que los espero a la noche después pero bueno espero que les haya gustado y lo de siempre gente si es así suscríbanse al canal denle al like activen la campanita dejen su comentario compartan el vídeo con todo el mundo y no se olviden de ir a la pestaña de la comunidad y en la foto donde dice que ye es el ganador y tenemos esta semana de él en esa foto dejar un mensaje diciendo quién es tu artista favorito para ver si gana para la semana que viene así los espero a todos muchas gracias y lo que digo siempre sean felices sin joder a nadie sin pisar a nadie pero sean felices porque al mundo vinimos a eso a ser feliz y la intención mía es que todos ustedes sean felices gracias gente por el apoyo nos vemos y 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 Gracias.